sí, yo creo que sí por edad porque tampoco era un chavito o sea, yo ya más o menos estaba como a la mitad de la carrera y yo empecé a estudiar música, ojo, tarde porque la gente, yo después de estudiar música yo me he dado cuenta que la gente que entra a las universidades de música y todo esto es gente que desde niño desde los 5 o 6 años están en un proceso musical todo el tiempo y entonces yo dije ¿qué voy a hacer? o sea, yo voy a ser el más grande de mi generación, no sé pero yo para estudiar música empecé muy tarde, estoy hablándote que ya después de los 20 años, o sea, no sé, 21 años tal vez yo estaba tomando mis primeras clases de música, tenía cierta experiencia de cantar y cosas así, pero en mi vida había tomado clases de música entonces eso era también otra cosa en contra, entonces yo la verdad es que no pensé tantas cosas de que iba a pasar sino que ya estando en la escuela me empecé a dar cuenta de que, híjole, ¿a dónde me metí? cuando empiezo a ver a mis compañeros sí no, 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 increíble entonces eso fue, esa fue la decisión que fue muy radical fue muy que yo a veces te digo, o sea, si a mí me tocara tomar una decisión así, no sé si la tomaría pero si la tuviera que pensar, no sé si la tomaría exacto, porque porque sí fue muy fuerte pero porque era, no tenía ningún tipo de expectativa o sea, nada o sea, solo sabía que tenía que era ese lugar sí ok vamos a a dejar un uno de los primeros principios o consejos que podamos compartir porque tal vez alguien que está escuchando a Beto tiene más de 20 está en una carrera que que no le apasiona y está cumpliendo expectativas que no son propias ¿qué le dirías? si alguien tiene esas tres cosas que obviamente tú acabas de decir si tuviera que pensarlo mucho no lo pensaría pero basado en tu experiencia hoy que ya han pasado poquitos años después de esa decisión ¿qué le dirías a alguien que está escuchándonos en este momento y que dice yo también tengo más de 20 y yo también siento que que no estoy haciendo lo que me apasiona ¿qué le dirías? wow mira yo creo que cuando tomé la decisión una de las cosas que yo aprendí que no sabía que tenía era que era vocación o sea más que un gusto y que una como yo te decía como una cuestión como de de capricho o el clásico chavito porque también te encuentras de todo cuando estudias música el decir ah pues yo quiero yo quiero estudiar música porque quiero tener mi banda de rock ¿no? y quiero ya sabes tocar en el garage y tocar en dos o tres festivales y ya pero la verdad es que es muy lejos de eso ser un músico profesional a tener como este gusto yo le diría a estas personas que si realmente encuentras una vocación o una pasión grande de una manera muy inocente de una manera como sin sin tanta expectativa ¿no? porque a veces puedes tener mucha expectativa de algo y cuando llegas es como como te puede decepcionar pero una de las cosas pero una de las cosas que a mí me sirvió es que yo no tenía ningún tipo de expectativa y nada o sea yo no yo no me yo no me visualicé en un escenario menos con un artista sino simplemente era sabía que lo tenía que hacer por mí o sea una de las de las primeras personas que 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 fueron felices y que eran seguras de la decisión era yo o sea yo fui el que dije yo lo voy a hacer y si me y si me muero de hambre como el 90% de las personas me decía y si y si vuelvo a ser una persona frustrada amargada lo que sea bueno ya estoy consciente de que de que yo lo decidí yo lo voy a hacer me moriré de hambre feliz exacto exacto y entonces si tú tienes como esa 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 pasión y estás seguro de que es una vocación por ahí dicen y es cierto la vida es muy corta y las decisiones y las cosas que tú puedes hacer hay que tomarlas ahora yo quiero decirte conozco muchos amigos y mucha gente que tienen dos tres carreras cuatro carreras en mi caso yo a lo mejor no es que no sea capaz pero al momento de que de que mi vida cambió de una forma como tan drástica tan drástica la verdad es que todos o sea todos los mis cinco sentidos y todo lo que yo era 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 la música y yo pasé como muchísimas horas en eso de tal manera que yo no podía concentrarme porque toda mi vida lo hice de forma académica y estudiar música revolucionó todo de tal manera que no me arrepiento o sea como haber dejado arquitectura o lo que sea pero si tú tienes la posibilidad de hacer dos carreras o hacerlo puedes hacerlo porque el camino en la música no es el mismo para todos entonces este si a lo mejor lo mismo si tú quieres a lo mejor puedes combinar las dos cosas o tres cosas pero si hay algo que tú estás seguro y que crees que lo puedes hacer lánzate y hazlo no te tardes más no tardes más así es oye déjame decirte que si eres un arquitecto eres un arquitecto vocal ahora sí exacto te he visto construir voces construir coros te he visto diseñar estructuras vocales entonces sí fuiste arquitecto déjame déjame te pongo una eres el arquitecto vocal te voy a nombrar ahora